Esta es ahora sí la convocatoria oficial de Inglaterra para la próxima Eurocopa. Y es que recordemos que se había dado una pre-convocatoria que incluía jugadores que a final de cuentas iban a caer de esta misma. Y en el caso de Inglaterra, los descartados por Gareth Southgate fueron 7 futbolistas. Jack Grealish, Maguire, Madison, Brandwaite, Trafford, Curtis Jones y Kwanzaa. Para muchos lo que más sorprende tal vez es lo de Jack Grealish, pero la verdad es que su temporada con el Manchester City no fue para nada buena. Maguire se cae por un problema físico, de lo contrario creo que hubiera estado ahí como capitán además. Y de ahí en fuera la verdad es que no sorprende gran cosa. James Madison también por un tema futbolístico, la verdad es que me parece mejor que no haya ido. Más tomando en cuenta la calidad que tienen estos tipos en ataque, Cole, Palmer, Foden, Bukayo, Saka, Harry Kane, en fin. Es una gran generación de futbolistas que sin duda ya merecen ganar algo, pero aunque no lo logren en la Eurocopa, siguen teniendo muchísimos años para intentarlo y es que varios de los nombres que aparecen aquí son bastante jóvenes. Ya veremos cómo les va, pero al menos para mí por ahora Inglaterra es la máxima candidata a llevarse esta Eurocopa. Ahora bien, ¿qué creen que pase si esta selección inglesa no gana la Euro? Obviamente yo me iría directo contra Gareth Soldates, un técnico que los dirige desde hace 40 años, la verdad es que no sé, pero que ya ha tenido muchísimas oportunidades y ha quedado así cerca de ganar títulos, sí, pero no los ha conseguido. Y creo que este grupo de futbolistas en caso de fracasar otra vez al mando de este director técnico merecen algo mejor. Y como ya se mencionó anteriormente, ¿qué potencial tiene esta selección de Inglaterra a futuro? Hay muchísimos jugadores entre 20 y 25 años de edad y eso hace que esta selección esté perfectamente preparada para el presente y también para unos 5 años en adelante. Por plantel son favoritos para mí en todo lo que jueguen, solo les competiría a Francia por tener Mbappé desde mi punto de vista. Pero vamos, una cosa es ser favorito, ser un candidato serio y otra cosa es realmente estar ahí para ganar los títulos. Y yo no creo que Inglaterra sea algo así como una Bélgica 2.0, porque estos tipos, ya dije, tienen jugadores mucho más jóvenes que tienen más potencial. Y no sé ustedes, pero creo que meritocráticamente este debería ser el ataque de Inglaterra para este próximo torneo de Eurocopa. Pero a ver, entiendo también que si pones a estos cuatro tendrías que quitar a jugadores como Bukai Osaka, por ejemplo. Tienen muchísimas opciones en ataque y ya veremos cómo lo gestiona Southgate, que insisto, creo que está en la cuerda floja en caso de que no gane esta Eurocopa porque vaya que lo necesitan ya. Pero en fin, tú dime qué opinas de esta selección de Inglaterra y si crees que se lleven la Euro.